Antes de comenzar, les invito a unirse a nosotros en este escalofriante viaje, suscribiéndose y activando la campana para recibir notificaciones. Cuantas más almas valientes se sumen, más intensa será la experiencia. Adentrémonos juntos en las sombras de lo desconocido. ¿Sabes cómo se siente estar solo en plena Navidad? No hablo de ese tipo de soledad que sientes en una habitación vacía, sino de la sensación de que todo el mundo tiene algo que celebrar, menos tú. Eso fue lo que experimenté esa noche fría en Christmastown, Carolina del Norte. Paseaba por las desiertas calles, observando a través de las ventanas iluminadas las familias reunidas alrededor de cálidos fuegos y árboles festivos. Mientras el viento cortante golpeaba mi rostro, sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir la temporada festiva. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, de aspecto misterioso, se acercó a mí con una sonrisa sutil, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. No parecía un mendigo ni un vagabundo, tenía una presencia extraña, casi hipnótica. «¿Te gustaría que tu Navidad fuera diferente este año, joven?» Dijo, su voz resonando en la tranquila noche. Levanté la mirada con incredulidad. «¿Quién era este hombre para ofrecerme algo que parecía tan imposible?» «Sí, si lo haría», contesté, sintiendo la desesperación colándose en mi voz. «Entonces, estás dispuesto a pagar el precio», susurró, y algo en su mirada me hizo estremecer. Asentí sin comprender completamente lo que estaba aceptando. El hombre me entregó un pequeño paquete envuelto en papel rojo brillante. Antes de que pudiera agradecerle, desapareció en la oscuridad de la noche. Regresé a mi rincón solitario con el regalo en la mano, sin sospechar lo que desencadenaría ese pequeño acto impulsivo. Abrí el paquete con expectación, y dentro encontré un reloj antiguo, elegante pero desgastado por el tiempo. La esfera tenía una extraña inscripción en un idioma que no lograba reconocer. A pesar de mi desconcierto, el reloj parecía tener un atractivo inexplicable. Decidí ponérmelo, y en el momento en que la correa tocó mi piel, experimenté una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado en el aire. El reloj comenzó a palpitar con vida propia, marcando un ritmo sutil que resonaba en mi pecho. Los días siguientes fueron extraños. Mi soledad desapareció de repente, y las personas a mi alrededor comenzaron a notarme de una manera diferente. Pero junto con esa nueva atención vino una sensación de vacío, como si algo dentro de mí estuviera cambiando de forma inquietante. Las noches eran las peores. El reloj, que ahora se había convertido en una especie de amuleto, emitía un zumbido suave y ominoso. Las sombras se retorcían y danzaban a mi alrededor, y tenía la constante sensación de estar siendo observado por ojos invisibles. La primera vez que lo noté fue cuando vi a un anciano sentado en un banco del parque. Sus ojos vacíos me miraron fijamente mientras pasaba, y el reloj latió con más fuerza. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. A medida que pasaban los días, la influencia del reloj sobre mí se hizo más pronunciada. La gente a mi alrededor cambiaba, no físicamente, pero sus miradas se volvían más intensas, más hambrientas. Comencé a notar una extraña energía que parecía emanar de cada persona con la que entraba en contacto. La Navidad llegó, y con ella, un frío inusual y una oscuridad que parecía envolver Christmas Town. La gente se reunía en las calles, pero sus risas y alegría resonaban de manera discordante en mi mente. Mi propia risa se volvía más amarga, más despiadada. Fue entonces cuando conocí a Sarah, una joven que parecía inmune a la extraña influencia que emanaba del reloj. Nos conocimos en una cafetería, y aunque sus ojos eran cálidos y amigables, sentí que algo oscuro se movía detrás de ellos. A pesar de mi creciente paranoia, me vi atraído por su compañía. Paseamos juntos por las desiertas calles nevadas, y en un momento de descuido, le mostré el reloj. Ella lo miró con curiosidad, pero no pareció afectada por su extraña magia. ¿Qué tienes ahí? Preguntó, con una sonrisa sincera. Un regalo que recibí en Nochebuena, respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Sarah y yo nos hicimos inseparables en los días siguientes, pero el reloj seguía su ritmo ominoso. Mi propia transformación era evidente, mi risa se volvió más maníaca, mis ojos más fríos. Sara intentó advertirme, pero estaba atrapado en la espiral descendente de la influencia del reloj. Una noche, mientras caminábamos por el parque, el reloj alcanzó un crescendo. Las sombras se materializaron a nuestro alrededor, retorciéndose y formando figuras grotescas. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera tratando de salir. Tony, tienes que liberarte de eso. No eres tú mismo, dijo Sarah, su voz temblando. Pero ya era demasiado tarde. El reloj tomó el control, y me encontré a mí mismo haciendo cosas que nunca habría imaginado. Mis acciones se volvieron cada vez más violentas, como si el reloj estuviera dictando una nueva realidad retorcida. Las sombras que nos rodeaban se materializaron en criaturas oscuras que solo yo podía ver, y susurros ininteligibles llenaban mi mente, alimentando mi creciente paranoia. Sarah, aterrada por la transformación que se apoderaba de mí, intentó huir. Pero el reloj tenía un control firme sobre mi voluntad, y mi desesperación por liberarme de su influencia solo intensificaba su poder. Christmas Town, una vez iluminada por las luces festivas, se sumió en la oscuridad mientras el reloj marcaba el ritmo siniestro de mi caída. La gente evitaba cruzarse en mi camino, pero podía sentir sus miradas acusadoras. En una noche sin una, el reloj me llevó a un lugar remoto en el bosque. Las sombras danzaban a nuestro alrededor mientras yo, convertido en una marioneta de fuerzas oscuras, perpetraba actos indescriptibles. Cada acción me sumía más en la locura, pero algo dentro de mí luchaba por recuperar el control. Sara, valiente a pesar del terror que la rodeaba, intentó romper el vínculo del reloj. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Las sombras la envolvieron, y su figura desapareció entre la oscuridad, dejando solo un eco de su voz llorosa. Las autoridades comenzaron a investigar los horrores que ocurrieron en Christmas Town, pero el reloj seguía dictando mi macabra danza. La desesperación y la culpa me envolvieron, pero no podía detener la espiral descendente. Los días se volvieron una pesadilla sin fin. Mi conexión con el reloj se intensificaba, y cada intento de resistencia resultaba en un sufrimiento aún mayor. La realidad misma parecía distorsionarse a mi alrededor, y las sombras que me acosaban se volvían más monstruosas con cada latido del reloj. La historia de terror que se desplegaba en Christmas Town comenzó a atraer la atención de la prensa y los residentes. La oscuridad se extendía como una plaga, y la gente evitaba salir de sus hogares después del anochecer. Algunos afirmaban haber visto sombras acechando en las esquinas, mientras otros hablaban de susurros malévolos que flotaban en el aire. En medio del caos, una figura en sombras comenzó a aparecer en mis pesadillas. Una sombra más densa que las demás, con ojos de un rojo incandescente que parecían penetrar mi alma. El reloj latía con más fuerza cada vez que esta presencia se manifestaba en mis sueños, como si estuviera alimentándose de mi tormento. La policía estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad detrás de los horrores que asolaban Christmas Town, pero el reloj tenía otros planes. Cada intento de revelar la verdad era sofocado por fuerzas invisibles, y los testigos se volvían incapaces de articular lo que habían visto. En la oscuridad de la noche, me vi forzado a enfrentarme a la sombra que perseguía mis sueños. Su risa malévola resonaba en mi mente, y su presencia se hizo cada vez más tangible. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía, y yo me convertía en un títere en manos de fuerzas insondables. La sombra se materializó frente a mí, tomando la forma de una figura oscura y retorcida. Sus ojos rojos parecían perforar mi cordura, y una risa gutural resonaba en el aire. Era como si el mismísimo diablo hubiera tomado forma en ese bosque oscuro. «Johnny, estás atrapado en tu propio infierno», susurró la sombra, su voz envuelta en malicia. El reloj en mi muñeca latía en sincronía con las palabras de la sombra. Cada pulsación resonaba en mi cabeza, provocando dolor y desesperación. Me di cuenta de que el precio que había pagado en esa fría noche de Navidad era mucho más alto de lo que había imaginado. Con cada enfrentamiento, la sombra revelaba más detalles sobre la verdadera naturaleza del reloj. Era una antigua entidad que se alimentaba de la oscuridad en los corazones de aquellos que lo poseían. Yo no era más que un peón en su juego retorcido. La sombra me mostró visiones aterradoras de un futuro en el que mi alma estaba condenada a vagar por la eternidad, atada al reloj y a los horrores que había desatado. Me di cuenta de que sólo había una manera de poner fin a esta maldición, y era enfrentarme a la sombra y al reloj de una vez por todas. Con cada enfrentamiento, mi resistencia se fortalecía. La sombra, aunque poderosa, no contaba con la fuerza de voluntad que creía. En un acto de desesperación, intenté arrancar el reloj de mi muñeca, pero estaba fusionado conmigo de una manera que iba más allá de lo físico. La batalla con la sombra se intensificó, y el bosque se convirtió en un escenario surrealista de luces parpadeantes y sombras danzantes. Cada pulsación del reloj parecía un latido acelerado, marcando los compases de un enfrentamiento que trascendía la realidad. Me di cuenta de que la única manera de liberarme de esta maldición era encontrar la fuente misma de la oscuridad. La sombra, aunque poderosa, no era invulnerable. Con cada intento de resistencia, sus risas malévolas se mezclaban con mis propios gritos desgarradores. En medio de la batalla, una revelación sacudió mi conciencia. El precio que pagué por la promesa de una Navidad diferente no solo afectaba mi vida, sino que también influía en los que me rodeaban. Cada acto impulsado por la maldición del reloj dejaba una marca en la realidad, sembrando el caos y el horror en la tranquila Christmas Town. La sombra, consciente de mi creciente comprensión, intentó desgarrar mi determinación con visiones más aterradoras y promesas falsas. Sin embargo, mi voluntad se mantuvo firme mientras luchaba por liberarme de esta espiral descendente. En un último acto de desesperación, la sombra trató de fusionarse conmigo, de convertirme en una extensión de su propia oscuridad. El reloj latía con una intensidad insoportable, pero encontré la fuerza para resistir. En ese momento crítico, comprendí que mi única esperanza residía en separar mi alma de la influencia del reloj. La decisión se apoderó de mí como un rayo de claridad en medio de la tormenta. Sabía lo que debía hacer para romper el vínculo con el reloj y liberar a Christmas Town de la oscuridad que lo consumía. La sombra se retorcía, consciente de que mi determinación era ahora más fuerte que nunca. Con un acto de valentía mezclado con desesperación, concentré toda mi energía en resistir la influencia del reloj. Cerré los ojos y visualicé cada fragmento de mi ser separándose de la maldición que lo había corrompido. Fue un proceso agonizante, pero cada esfuerzo valió la pena. El reloj se desprendió de mi muñeca, cayendo al suelo con un sonido sordo. La sombra emitió un alarido desgarrador mientras perdía su conexión con mi ser. Una oleada de energía oscura se disipó en el aire, y el bosque recuperó su serenidad perdida. Abrí los ojos para encontrarme solo en la penumbra del bosque, el reloj y la sombra desaparecidos. La paz se apoderó de mí, pero también una profunda tristeza por los horrores que había desencadenado. Con el reloj lejos de mi alcance, me dispuse a reparar los daños que causé. Christmas Dawn, aunque marcada por la oscuridad, aún podía ser redimida. Con cada paso, sentía la carga de la maldición desvaneciéndose. Pero la historia aún no había terminado. Sabía que la sombra y el reloj no se extinguirían tan fácilmente. La batalla podría haberse librado en el bosque, pero la guerra continuaba en algún rincón más oscuro de la existencia. A medida que caminaba de regreso a Christmas Town, la calma del bosque contrastaba con la tormenta emocional que me agitaba por dentro. Las luces navideñas parpadeaban tímidamente en la distancia, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando la resolución de la oscura pesadilla que la envolvía. Al llegar a la ciudad, me enfrenté a las secuelas de mis acciones. Las calles estaban marcadas por el miedo y la desconfianza, las sombras de los eventos recientes se proyectaban en cada rincón. Sabía que mi redención requeriría más que simplemente liberarme del reloj. Tenía que reconstruir la confianza y restaurar la esperanza que había robado. La noticia de mi retorno se extendió rápidamente, y la gente, aunque cautelosa, comenzó a mirarme con ojos que no sólo reflejaban temor. Era evidente que la maldición se había desvanecido, pero la cicatriz que dejó perduraría por mucho tiempo. Mientras intentaba reparar los lazos rotos, la sombra no permanecía inactiva. Susurraba desde las sombras, recordándome que su influencia no era fácil de eliminar por completo. Mis noches estaban plagadas de sueños perturbadores, y cada esquina parecía esconder la promesa de un regreso oscuro. La comunidad, dividida entre la necesidad de seguir adelante y el miedo al pasado, se encontraba en un delicado equilibrio. Sabía que la batalla final se acercaba, y estaba decidido a enfrentarla, no sólo por mi propia redención, sino por el bien de aquellos que habían sufrido a causa de mi error. Las noches se volvieron más inquietantes a medida que la sombra intensificaba sus esfuerzos por recuperar su influencia sobre Christmas Town. Aunque la maldición del reloj se había disipado, la oscuridad persistía en los rincones más oscuros de la ciudad. Mis esfuerzos por redimirme se encontraron con resistencia y desconfianza. La sombra, astuta en su naturaleza, sembraba la duda entre los corazones de los residentes, recordándoles las atrocidades que ocurrieron bajo la influencia del reloj. Sin embargo, no podía permitir que la desesperación me consumiera nuevamente. Decidí enfrentar a la sombra directamente, adentrándome en las partes más sombrías de Christmas Town donde su presencia era más fuerte. Encontré signos de su manipulación en cada esquina, sombras danzantes, risas apagadas y susurros que acariciaban la brisa nocturna. La batalla psicológica se intensificó, pero esta vez estaba mejor preparado. La sombra intentó tentarme con promesas de poder y venganza, pero recordé las lecciones amargas que aprendí bajo su influencia. Mi voluntad se mantuvo firme, resistiendo a cada intento de corromper mi esencia. Con cada enfrentamiento, la sombra perdía terreno, pero no se rendía. Christmas Town se convirtió en un campo de batalla invisible, donde las fuerzas de la oscuridad y la luz chocaban en un conflicto sutil pero implacable. La comunidad, observadora de este enfrentamiento espiritual, comenzó a percibir una lucha invisible que se libraba en su propio interior. Las noches de terror se volvieron testigos de la resistencia de un hombre contra las sombras de su propio pasado. Con cada enfrentamiento, la sombra parecía debilitarse, pero su astucia no conocía límites. Se retiraba momentáneamente, solo para regresar con tácticas más sutiles y engañosas. Christmas Town se volvía un campo de juego entre la realidad y la pesadilla, donde los límites entre ambas se volvían borrosos. A medida que caminaba de regreso a Christmas Town, la calma del bosque contrastaba con la tormenta emocional que me agitaba por dentro. Las luces navideñas parpadeaban tímidamente en la distancia, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando la resolución de la oscura pesadilla que la envolvía. Al llegar a la ciudad, me enfrenté a las secuelas de mis acciones. Las calles estaban marcadas por el miedo y la desconfianza, las sombras de los eventos recientes se proyectaban en cada rincón. Sabía que mi redención requeriría más que simplemente liberarme del reloj. Tenía que reconstruir la confianza y restaurar la esperanza que había robado. La noticia de mi retorno se extendió rápidamente, y la gente, aunque cautelosa, comenzó a mirarme con ojos que no sólo reflejaban temor. Era evidente que la maldición se había desvanecido, pero la cicatriz que dejó perduraría por mucho tiempo. Mientras intentaba reparar los lazos rotos, la sombra no permanecía inactiva. Susurraba desde las sombras, recordándome que su influencia no era fácil de eliminar por completo. Mis noches estaban plagadas de sueños perturbadores, y cada esquina parecía esconder la promesa de un regreso oscuro. La comunidad, dividida entre la necesidad de seguir adelante y el miedo al pasado, se encontraba en un delicado equilibrio. Sabía que la batalla final se acercaba, y estaba decidido a enfrentarla, no sólo por mi propia redención, sino por el bien de aquellos que habían sufrido a causa de mi error. Las noches se volvieron más inquietantes a medida que la sombra intensificaba sus esfuerzos por recuperar su influencia sobre Christmas Town. Aunque la maldición del reloj se había disipado, la oscuridad persistía en los rincones más oscuros de la ciudad. Mis esfuerzos por redimirme se encontraron con resistencia y desconfianza. La sombra, astuta en su naturaleza, sembraba la duda entre los corazones de los residentes, recordándoles las atrocidades que ocurrieron bajo la influencia del reloj. Sin embargo, no podía permitir que la desesperación me consumiera nuevamente. Decidí enfrentar a la sombra directamente, adentrándome en las partes más sombrías de Christmas Town donde su presencia era más fuerte. Encontré signos de su manipulación en cada esquina, sombras danzantes, risas apagadas y susurros que acariciaban la brisa nocturna. La batalla psicológica se intensificó, pero esta vez estaba mejor preparado. La sombra intentó tentarme con promesas de poder y venganza, pero recordé las lecciones amargas que aprendí bajo su influencia. Mi voluntad se mantuvo firme, resistiendo a cada intento de corromper mi esencia. Con cada enfrentamiento, la sombra perdía terreno, pero no se rendía. Christmas Town se convirtió en un campo de batalla invisible, donde las fuerzas de la oscuridad y la luz chocaban en un conflicto sutil pero implacable. La comunidad, observadora de este enfrentamiento espiritual, comenzó a percibir una lucha invisible que se libraba en su propio interior. Las noches de terror se volvieron testigos de la resistencia de un hombre contra las sombras de su propio pasado. Con cada enfrentamiento, la sombra parecía debilitarse, pero su astucia no conocía límites. Se retiraba momentáneamente, solo para regresar con tácticas más sutiles y engañosas. Christmas Town se volvía un campo de juego entre la realidad y la pesadilla, donde los límites entre ambas se volvían borrosos. La comunidad, dividida entre la esperanza de un renacer y el temor de una recaída en la oscuridad, observaba con cautela mis esfuerzos por desentrañar el último rastro de la maldición. Algunos veían mi lucha como un acto valiente de redención, mientras que otros dudaban de la sinceridad detrás de cada gesto. Las noches se volvieron cruciales, cada una marcada por encuentros con la sombra en formas inusitadas. Se manifestaba en sombras que se deslizaban por las paredes, en ecos de risas que flotaban en la brisa nocturna, y en susurros que desafiaban mi determinación. Decidí explorar los rincones más oscuros de Christmas Town, aquellos lugares donde la sombra parecía más arraigada. En un callejón olvidado, enfrenté la sombra en su forma más tangible hasta ahora. Sus ojos rojos ardían con intensidad, y su risa retumbaba como un eco en la penumbra. Tony, no puedes escapar de lo que eres. Soy tu sombra, tu oscuridad interior, murmuró la sombra con una voz que resonaba en los rincones más profundos de mi mente. En ese momento, tomé una decisión crucial. Acepté la realidad de mis propias sombras y enfrenté la verdad que la sombra representaba. No buscaba rechazarla, sino integrarla en mi ser, transformar la oscuridad en una fuerza que pudiera controlar. La sombra retrocedió ante esta revelación, como si la aceptación de mi propia oscuridad la debilitara. Christmas Town, aunque aún tocada por el recuerdo de los horrores pasados, comenzó a respirar un aire de esperanza. La integración de mi propia oscuridad fue un punto de inflexión. La sombra, ante la aceptación de mi naturaleza más oscura, parecía perder fuerza con cada enfrentamiento. Christmas Town, aunque aún envuelta en un aura de inquietud, empezó a vislumbrar la posibilidad de un renacimiento. La comunidad, testigo de mi lucha interna y externa, comenzó a abrir sus corazones a la idea de la redención. Las noches se volvieron menos ominosas, y los susurros de las sombras se desvanecieron gradualmente en la oscuridad de la memoria. Mi conexión con la sombra se desvanecía, pero sabía que el desenlace final se acercaba. En una última confrontación en el corazón de Christmas Town, enfrenté a la sombra en su forma más debilitada. Su risa, una vez imponente, ahora sonaba quebrada y distante. Tu valentía te ha llevado hasta aquí, Tony. Pero incluso en la luz, siempre habrá sombras, susurró la figura oscura. Con una determinación que sólo surge de enfrentar los propios demonios, le recordé a la sombra que la oscuridad no debía ser temida, sino comprendida. Mis palabras parecieron resonar en un vacío mientras la sombra se disolvía lentamente, dejando sólo un eco fugaz de su presencia. Christmas Town, liberada de la sombra que la acosaba, comenzó a recobrar su antiguo esplendor. Las luces navideñas brillaban con renovada vitalidad, y la gente, aunque consciente de los eventos oscuros del pasado, abrazaba la esperanza de un nuevo comienzo. La sombra había sido vencida, pero su influencia había dejado cicatrices en mi alma y en la ciudad. Aún así, la redención se convirtió en un faro de luz que iluminó los rincones más oscuros de la comunidad. A medida que Christmas Town se recuperaba, yo me sumía en la tarea de sanar las heridas que mi propia oscuridad había infligido. La sombra, aunque derrotada, dejó un rastro de destrucción emocional que necesitaba ser reparado. La comunidad, agradecida por mi lucha, estaba dispuesta a acompañarme en este proceso de curación. Las noches, que una vez estuvieron marcadas por el terror, se volvieron testigos de la resiliencia de Christmas Town. La ciudad florecía con una nueva vitalidad, y la esperanza se convertía en el hilo conductor que tejía la redención. Mi propia transformación se volvía evidente a medida que me esforzaba por redimir los errores del pasado. La aceptación de mi propia oscuridad se convertía en una lección vital para todos aquellos que habían presenciado la lucha entre la luz y la sombra. Sin embargo, la sombra no se disipó por completo. Aunque debilitada, acechaba en los rincones más oscuros de mi mente, esperando un momento de vulnerabilidad para regresar. Pero había aprendido a convivir con ella, a canalizar la oscuridad hacia un propósito más elevado. La undécima hora sonó en Christmas Town, marcando el comienzo de una nueva era. La comunidad, fortalecida por la superación de la oscuridad, celebró una Navidad que no sólo iluminaba las calles con luces festivas, sino también los corazones con la promesa de renovación. La sombra, aunque aún presente, se había convertido en un recordatorio constante de la fragilidad de la luz. Pero esa fragilidad también era la fuente de su belleza, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza podía florecer. La nueva era en Christmas Town trajo consigo una atmósfera de esperanza y renovación. La sombra, aunque persistente, se volvió un recordatorio constante de la fragilidad de la luz. Mi lucha contra ella no sólo había cambiado a la ciudad, sino que también había transformado algo dentro de mí. Las noches se volvieron tranquilas, y las luces navideñas parpadeaban con una intensidad renovada. La comunidad, antes dividida por el miedo, se unió en una celebración colectiva de la superación y la redención. La sombra, aunque acechante, parecía menos amenazante en la luz de la comunidad unida. Mi propia reconciliación con la oscuridad interior se convirtió en una lección para otros que, como yo, lidiaban con sus propios demonios. Los lazos rotos se tejieron de nuevo con un hilo de comprensión y aceptación, creando una red de apoyo que fortalecía a la ciudad ante cualquier sombra futura. Sin embargo, sabía que la sombra aún no estaba totalmente vencida. Aunque había aprendido a convivir con ella, siempre estaba presente, esperando en las sombras por una oportunidad para resurgir. Pero mi determinación de mantener la luz encendida se volvía más fuerte con cada día que pasaba. La dodécima hora sonó en Christmastown, marcando un hito significativo en la historia de la ciudad. La sombra, aunque reducida, persistía en su intento de desafiar la luz, pero la comunidad estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. La esperanza, como un faro en la oscuridad, guiaba a Christmastown hacia un futuro incierto pero prometedor. La redención, aunque marcada por la sombra del pasado, se convertía en un testimonio de la fuerza que reside en la capacidad de enfrentar y aceptar la oscuridad dentro de nosotros. La vida en Christmastown seguía su curso, entre luces brillantes y risas que resonaban en las calles recién revitalizadas. Aunque la sombra continuaba su acecho, la ciudad estaba mejor preparada para afrontarla, fortalecida por la unidad y la lección aprendida durante mi lucha personal. Los días se volvían más cálidos a medida que la comunidad se esforzaba por construir un futuro libre de los fantasmas del pasado. Sin embargo, la sombra no permanecía inactiva. En sueños y susurros, intentaba minar la confianza recién encontrada y sembrar dudas en los corazones de los habitantes. Mi conexión con la sombra se volvía una danza sutil entre resistencia y aceptación. La oscuridad interior, ahora comprendida y controlada, se convertía en una fuente de fuerza en lugar de debilidad. Aprendía a utilizarla para proteger a la comunidad que tanto había sufrido. La décima tercera hora sonó, marcando otro año en la nueva era de Christmastown. La ciudad, aunque consciente de las sombras que la rodeaban, celebraba la vida y la superación. La sombra, aunque persistente, no podía apagar la luz que ahora ardía con más intensidad en los corazones de los habitantes. La comunidad, unida en su resiliencia, se convirtió en un faro de esperanza para otros que lidiaban con sus propias oscuridades. Las historias de superación y redención se extendieron más allá de las fronteras de la ciudad, inspirando a aquellos que se enfrentaban a desafíos similares. Sin embargo, la sombra no cedía. En un último acto de desafío, intentó manipular los eventos de una manera que pusiera a prueba la determinación de la ciudad. Un conjunto de desafíos inesperados se presentó, llevando a Christmastown al borde de la desesperación. La sombra, en su último intento por desafiar a Christmastown, lanzó una serie de desafíos inesperados que pusieron a prueba la determinación de la ciudad. Los eventos, diseñados para sembrar la discordia y la desconfianza, llevaron a los habitantes al borde de la desesperación. Los lazos que se habían tejido con tanto esfuerzo durante los años de redención ahora se veían amenazados por la sombra. Los susurros y sueños oscuros regresaron, alimentando la incertidumbre y alimentando las llamas de la inseguridad. Mi papel en esta nueva prueba se volvía crucial. Con la experiencia ganada durante mi propia lucha, asumí el papel de guía para la comunidad. Inspiré a los habitantes a recordar la fuerza que encontraron en la unidad y la esperanza, instándolos a no ceder ante las artimañas de la sombra. La ciudad, aunque tambaleante, respondió al llamado. La resistencia se volvía una muestra de la verdadera fuerza que Christmastown había cultivado durante años de adversidad. La sombra, aunque persistente, se encontraba ahora contra una comunidad que había aprendido a enfrentar la oscuridad con valentía. La décima cuarta hora sonó, marcando el fin de los desafíos impuestos por la sombra. Christmastown, aunque marcada por las pruebas, emergió más fuerte y más unida que nunca. La sombra, derrotada por la resistencia de la comunidad, retrocedió a las sombras de las que había emergido. La ciudad celebró con renovada alegría, consciente de que la redención no era un destino, sino un viaje continuo. Los habitantes, ahora más preparados para enfrentar cualquier desafío que la sombra pudiera presentar, caminaron hacia un futuro incierto con la certeza de que la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. Después de superar los desafíos impuestos por la sombra, Christmastown emergió con una resiliencia renovada. La ciudad, aunque marcada por las pruebas, celebró la victoria sobre la oscuridad y la unidad que había prevalecido en los momentos más difíciles. La sombra, derrotada pero no completamente extinguida, se retiró a las profundidades de la oscuridad. Aprendí que la redención no era un acto único, sino un proceso continuo. Mi papel como guía de la comunidad se volvía más esencial que nunca, ya que inspiraba a los habitantes a seguir adelante con la esperanza en sus corazones. La paz en Christmastown no era sólo la ausencia de conflictos, sino la capacidad de la ciudad para afrontar y superar las adversidades. Las luces navideñas brillaban con un resplandor especial, simbolizando la victoria sobre la sombra y la promesa de un futuro más luminoso. Sin embargo, la sombra aún planeaba en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Me di cuenta de que, aunque la oscuridad siempre estaría presente, la verdadera fuerza residía en la capacidad de la comunidad para resistir y enfrentarla con valentía. La décima quinta hora sonó, marcando otro capítulo en la historia de Christmastown. La ciudad, ahora consciente de su capacidad para superar incluso las pruebas más difíciles, se embarcó en un viaje continuo de redención y crecimiento. Pero la sombra, persistente en su naturaleza, lanzó una última embestida. Los eventos que se desataron amenazaron consumir a la ciudad en la desesperación una vez más. Enfrenté la posibilidad de perder todo lo que se había construido y luchado por preservar. La sombra, en su último intento por desafiar a Christmastown, desató una serie de eventos que amenazaron consumir a la ciudad en la desesperación. Los habitantes, aunque fortalecidos por las victorias anteriores, se enfrentaron a una nueva prueba que puso a prueba su determinación. La oscuridad se apoderó de las calles, envolviendo la ciudad en una niebla densa y ominosa. Los susurros de la sombra resonaban en los oídos de los habitantes, sembrando dudas y miedos que amenazaban con romper la unión frágil pero valiosa que habían construido. Mi papel como guía se volvía aún más crucial en estos momentos críticos. Recordé a la comunidad la fuerza que habían demostrado en el pasado, la capacidad de resistir incluso en los momentos más oscuros. Juntos, nos enfrentamos a la sombra, decididos a no permitir que nos sumiera en la desesperación. Las noches se volvieron un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. La sombra, aunque poderosa, no contaba con la tenacidad y el espíritu de Christmastown. Cada habitante se convirtió en un faro de resistencia, desafiando las artimañas de la sombra con determinación y coraje. La décima sexta hora sonó, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la sombra. Christmastown, aunque zarandeada por la oscuridad, se aferró a la esperanza como un ancla que la mantenía firme. La sombra, desafiada por la resistencia implacable de la comunidad, comenzó a retroceder. La ciudad, aunque marcada por las cicatrices de la batalla, celebró la victoria sobre la sombra con una mezcla de alivio y renovada determinación. Sin embargo, sabíamos que la sombra siempre acecharía en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. La sombra, aunque debilitada por la resistencia de Christmastown, no se retiró completamente. Persistía en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar con renovada ferocidad. La ciudad, consciente de esta amenaza latente, se preparó para lo que vendría. Los habitantes, a pesar de la victoria reciente, sentían una mezcla de triunfo y precaución. Las luces navideñas, aunque brillaban con renovada intensidad, arrojaban sombras que recordaban la persistencia de la oscuridad. La comunidad, sin embargo, estaba más unida que nunca. En los días que siguieron, nos esforzamos por fortalecer las defensas de la ciudad contra la sombra. Los lazos entre los habitantes se estrecharon aún más, y la determinación de resistir cualquier embate futuro se convirtió en la columna vertebral de la ciudad. La sombra, astuta en su naturaleza, buscaba nuevos métodos para socavar la resistencia de Christmastown. Sueños inquietantes y visiones perturbadoras se apoderaron de las noches, desafiando la fortaleza emocional de la comunidad. Sin embargo, cada habitante respondió con valentía, negándose a ceder ante las artimañas de la sombra. La décima séptima hora sonó, marcando otro periodo de prueba para la ciudad. La sombra, aunque persistente, se encontraba contra una comunidad que había aprendido a abrazar la oscuridad como parte de su propia naturaleza. Los habitantes, imbuidos de una resiliencia inquebrantable, enfrentaron la amenaza con una determinación renovada. La ciudad se convirtió en un faro de esperanza en medio de la incertidumbre, una prueba viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la redención y la unidad podía prevalecer. La sombra, aunque persistente, se encontraba contra una comunidad que había aprendido a abrazar la oscuridad como parte de su propia naturaleza. Christmastown, fortalecida por las victorias anteriores, se enfrentó a las artimañas de la sombra con una determinación renovada. Los habitantes, conscientes de la persistencia de la oscuridad, se apoyaron mutuamente para resistir cualquier embate futuro. La ciudad se convirtió en un bastión de resistencia, donde la unidad y la esperanza eran las armas principales contra la sombra que acechaba en las sombras. Las noches se vivieron campos de batalla mentales, donde la sombra intentaba socavar la confianza y la fortaleza emocional de los habitantes. Sin embargo, la comunidad, ahora más conectada que nunca, compartía sus experiencias y se apoyaba mutuamente en la lucha contra los oscuros embates. Con el paso del tiempo, la sombra, frustrada por la tenacidad de Christmastown, intensificó sus esfuerzos. Pesadillas más intensas y visiones perturbadoras se apoderaron de la ciudad, desafiando la resistencia emocional de los habitantes. Pero cada pesadilla enfrentada, cada visión desafiada, fortalecía aún más la determinación de la comunidad. La décima octava hora sonó, marcando otro hito en la batalla contra la sombra. Christmastown, aunque marcada por las cicatrices de la oscuridad, se aferraba a la esperanza como una llama que se negaba a extinguirse. La sombra, a pesar de sus esfuerzos, no podía romper la unión inquebrantable de la ciudad. La comunidad, armada con la experiencia de la redención pasada, se volvía más resistente con cada desafío. A pesar de las amenazas persistentes, la luz de la esperanza continuaba brillando en Christmastown. Con la sombra intensificando sus esfuerzos, Christmastown se encontraba en medio de una batalla mental constante. Las pesadillas se multiplicaban, las visiones perturbadoras acosaban las mentes de los habitantes, pero la comunidad, más fuerte y unida que nunca, enfrentaba estos desafíos con resolución inquebrantable. En medio de la oscuridad, surgió una revelación. Comencé a entender que la sombra no era sólo una entidad externa, era una parte intrínseca de la propia naturaleza humana. La oscuridad, en todas sus formas, existía en cada uno de nosotros, pero era nuestra elección como la enfrentábamos. Guiado por esta comprensión, compartí mi revelación con la comunidad. Inspirados por la idea de que la sombra no era un enemigo externo, sino una fuerza que podía ser transformada y comprendida, los habitantes de Christmastown se embarcaron en un viaje de autoexploración y aceptación. La ciudad, una vez más, se convirtió en un crisol de experiencias compartidas. Los habitantes, al confrontar sus propias sombras internas, encontraron una nueva conexión entre ellos. La sombra, aunque aún presente, comenzó a perder su poder sobre la comunidad. Las noches, antes plagadas de pesadillas, se volvieron menos opresivas. La aceptación de la oscuridad como una parte natural de la existencia permitió que la luz de la esperanza brillara con mayor intensidad. Christmastown, en su búsqueda colectiva de redención, se convirtió en un faro para aquellos que luchaban contra sus propias sombras. La décima novena hora sonó, marcando un cambio fundamental en la lucha contra la sombra. Christmastown, aunque enfrentaba la persistencia de la oscuridad, había descubierto una verdad más profunda, la verdadera redención no sólo yacía en vencer la sombra externa, sino también en comprender y abrazar la oscuridad dentro de cada corazón. Christmastown, guiada por la comprensión de que la sombra era parte integral de la naturaleza humana, se embarcó en un viaje colectivo de autoexploración y aceptación. La comunidad, más unida que nunca, se enfrentó a sus propias sombras internas con valentía y determinación. Las noches, antes plagadas de pesadillas, se volvieron menos opresivas. La aceptación de la oscuridad como una parte natural de la existencia permitió que la luz de la esperanza brillara con mayor intensidad. Christmastown, en su búsqueda colectiva de redención, se convirtió en un faro para aquellos que luchaban contra sus propias sombras. La transformación interna de la comunidad repercutió en su entorno. La sombra, aunque aún presente, comenzó a perder su influencia sobre Christmastown. La ciudad, una vez envuelta en la oscuridad, ahora irradiaba una luz que desafiaba cualquier intento de la sombra de sumirla en la desesperación. Mi propia lucha contra la sombra, compartida abiertamente con la comunidad, se volvió un testimonio de que la redención no era sólo la derrota de un enemigo externo, sino la comprensión y aceptación de nuestras propias oscuridades. Los habitantes, al seguir este ejemplo, encontraron una fuerza renovada en su unión. La vigésima hora sonó, marcando otro hito en el viaje de Christmastown. Aunque la sombra aún acechaba en las sombras, la ciudad estaba más preparada que nunca para enfrentar cualquier desafío que el destino le presentara. La redención, ahora entendida como un proceso interno continuo, se convirtió en el faro que guiaba la vida de la comunidad. Con la aceptación y comprensión de la sombra como parte integral de la naturaleza humana, Christmastown experimentó una transformación profunda. La comunidad, unida en su viaje de autoexploración y aceptación, se volvió más resiliente ante los desafíos que la sombra aún lanzaba. Las noches en Christmastown ya no eran dominadas por pesadillas y visiones perturbadoras. La luz de la esperanza brillaba con fuerza, iluminando los corazones de los habitantes incluso en los momentos más oscuros. La sombra, aunque persistente, se encontraba contra una comunidad que había descubierto la verdadera naturaleza de la redención. El mensaje de Christmastown resonó más allá de sus fronteras, llegando a aquellos que luchaban con sus propias sombras. La ciudad se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que buscaban la redención y la aceptación de sus propias oscuridades. La sombra, consciente de que su influencia se desvanecía, intensificó sus últimos esfuerzos. Sin embargo, Christmastown estaba armada con la fortaleza interior que sólo la verdadera aceptación puede proporcionar. La comunidad, unida en su determinación, enfrentó los últimos embates de la sombra con valentía. La vigésima primera hora sonó, marcando la continuación de la lucha contra la sombra. Christmastown, aunque marcada por la oscuridad, había encontrado una luz interna que ninguna sombra externa podía apagar. La redención, ahora entendida como un proceso continuo de aceptación y transformación, guiaba los pasos de la comunidad hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Christmastown, armada con la comprensión profunda de la sombra como parte intrínseca de la naturaleza humana, continuó su viaje de redención. La comunidad, unida en su aceptación y transformación interna, enfrentó los últimos embates de la sombra con una valentía renovada. A pesar de los esfuerzos finales de la sombra por socavar la paz recién encontrada, Christmastown se mantuvo firme. La luz de la esperanza, alimentada por la aceptación y la unidad de la comunidad, brillaba más intensamente que nunca. La sombra, derrotada en su intento final, retrocedió a las profundidades de la oscuridad. La ciudad celebró la victoria sobre la sombra con una mezcla de alivio y gratitud. La redención, ahora entendida como un viaje interno constante, se convirtió en el fundamento de la vida en Christmastown. Los habitantes, en su lucha compartida contra la oscuridad, encontraron una conexión más profunda entre ellos. Los días se volvieron más brillantes, las noches más serenas. Christmastown se convirtió en un testimonio viviente de que la redención no sólo yacía en vencer a un enemigo externo, sino en aceptar y transformar las sombras internas. La ciudad, antes sumida en la oscuridad, ahora irradiaba una luz que inspiraba a otros a enfrentar sus propias oscuridades. La vigésima segunda hora sonó, marcando el final de la lucha contra la sombra. Christmastown, aunque marcada por las cicatrices de la oscuridad, había encontrado una luz interna que ninguna sombra externa podía apagar. La redención, ahora entendida como un proceso continuo de aceptación y transformación, guiaba los pasos de la comunidad hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Christmastown, envuelta en la luz interna de la redención, contempló el horizonte con una mezcla de gratitud y anticipación. La sombra, una vez poderosa y amenazante, se retiró a las profundidades de la oscuridad, derrotada por la resistencia y la aceptación de la comunidad. La vigésima tercera hora había marcado el final de la lucha contra la sombra, pero la ciudad entendió que el viaje de redención no tenía un destino final. Era un camino continuo, una búsqueda constante de aceptación y transformación interior. Los habitantes de Christmastown, unidos en su experiencia compartida, caminaron hacia el futuro con una determinación renovada. La luz de la esperanza, ahora arraigada en la comprensión profunda de la oscuridad, iluminaba cada calle y rincón de la ciudad. La vigésima cuarta hora trajo consigo reflexiones y celebraciones. Los habitantes se miraron unos a otros con ojos llenos de comprensión y aprecio. Cada sombra, cada desafío, se había convertido en un peldaño en la escalera de la redención, fortaleciendo los lazos que unían a la comunidad. Finalmente, la vigésima quinta hora sonó, marcando el cierre de esta oscura y redentora historia. Christmastown, aunque marcada por las cicatrices de la oscuridad, había encontrado una luz interna que ninguna sombra externa podía apagar. Los habitantes, inspirados por la superación de sus propias sombras, se embarcaron en un nuevo capítulo de sus vidas. La ciudad, ahora un faro de esperanza y redención, se convirtió en un testimonio vivo de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede prevalecer. Y así concluye la historia de Christmastown, una narrativa de redención que trasciende las sombras y abraza la luz en su viaje eterno hacia la aceptación y la transformación interior. Gracias por explorar hasta el final, este escalofriante viaje. Si te han gustado las historias, regálanos un like, déjanos saber en los comentarios cuál te impactó más, y comparte nuestro contenido a alguien que le pueda interesar. También puedes enviarme tus historias de horror originales al correo que aparece en pantalla. Que las sombras arropen tus sueños y que el frío guíe tus pasos. Hasta la próxima jornada.